hola amigas bienvenidas una vez más al canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas activa la campanita para que recibas las notificaciones cada que suba un vídeo bueno estas ofertas comenzaron hoy en cbs 7 de marzo y terminan el 13 de marzo así que tienen toda la semana para poder realizar estas ofertas estas ofertas este para mí me quedaron súper bien espero espero y ustedes tengan los mismos cupones y puedan aprovecharla bueno aquí en esto yo hice dos transacciones les voy a explicar este primero cómo queda cada producto y el último les voy a decir cómo los hice para que me quedara un mejor precio bueno aquí lo primero que hice fue agarrar el rastrillo que como todas sabemos que está la oferta del rastrillo dice compra 2 y recibe 10 dólares en extra es este mira aquí está compra 2 y recibe 10 dólares así que lo que hice fue agarrar el rastrillo iba por los más baratos pero como en mi tienda no había así que tuve que agarrar esto este cuesta entonces 79 y este me costó 12 49 así que por esos dos rastrillos me da un total de 25 con 28 aquí usé un cupón de 5 en 20 que era más o menos así también este usé un usé dos cupones de estos que salió en el png y también tenía un cupón de 6 dólares en 2 de venus les voy a mostrar este les voy a mostrar cómo es ok miren es así los cupones que usen así que después de todos mis cupones mi balance bajó a 8 con 28 pagué 8 con 28 pero recibí 10 dólares en extra book quedando mi compra completamente gratis con un dólar y 72 de ganancia y también aquí lo que hice es agarrar el agua porque tenía unos cupones que me dio la caja roja el agua está 2 99 por dos paquetes de agua me da un total de 5 con 98 les voy a mostrar los cupones que usé para el agua aquí están estos son los cupones que usé para el agua estos aplican perfectamente para el agua así que después de esos cupones mi balance bajó a 2 98 dividido a los 2 98 a los dos paquetes de agua me queda 149 cada uno que está muy bien para el precio de agua bueno aquí nomás hay un solo paquete de agua porque el otro se me quedó en el carro y no lo bajé bueno aquí lo que hice es pagar todo junto eso este estas dos ofertas el agua y el gilet les voy a mostrar mira aquí está 25 98 por el polo rastrillos 5 98 por el agua me da un total de 31 con 26 aquí son 17 dólares de descuento en puros cupones de rastrillos y aquí son tres dólares de cupones del agua después de los cupones mi balance baja este baja 11 con 26 aquí lo que hice es este gustar 10 dólares en extra book para no pagar mucho me tocó pagar un dólar con 26 centavos pero recibí mis 10 dólares 10 dólares que me dieron por rastillo les voy a mostrar el recibo aquí está ahí están se me aplicaron todo todos mis cupones me tocó pagar 1 con 26 así que si divido 1 con 26 entre los dos paquetes de agua me queda a 63 centavos cada paquete de agua porque en realidad el rastillo me quedó completamente gratis esa fue la primera transacción que hice la segunda transacción que hice es hablar de los que dan solter el colgante ahorita del general sol de esta compra compra 15 y recibe 5 dólares en extra book el límite es una vez por tarjeta y también lo que incluía aquí es el colgante el colgante están a 399 en la compra de 2 le dan 5 dólares el límite es dos veces por tarjeta así que yo lo que hice es aquí del colgate agarrar cuatro colgantes porque yo tenía cupones de la máquina de en el app que nos dio la semana pasada nos pusieron el cupón pero como yo no lo usé entonces hasta hoy lo que lo quise usar mi ese es más o menos así los colgantes tenía dos de dos de tres y uno de uno bueno entonces aquí lo que hice es este también incluir el l'oréal el l'oréal ahorita por el l'oréal no están regresando nada es este ahorita el l'oréal no más está dos por ocho este está en la oferta está dos por ocho y también la máquina roja está imprimiendo un cupón instantáneo de dos dólares y también hay un cupón de cuatro dólares que salió en el periódico de ahora el cupón se ve así así que después de este de esos cupones y también hay un cupón de dos dólares en el app que se está aplicando para eso después de todos los cupones queda completamente gratis entonces este agarre los cuatro los cuatro colgantes están a 399 pero el límite es como dos veces en dos aquí se agarran cuatro por esos cuatro me da un total de 15 con 96 el head and shoulder están a dos por dos se agarre cuatro me da un total de 24 dólares el l'oréal están a dos por ocho así que en total del de todos los productos me da un total de 47 con 96 aquí lo que hice fue este usar los cupones que le mostré aquí se me aplicaron este los cupones del del colgate usé también dos cupones de para el head and shoulder que salió en el png de tres dólares y también usé un cupón de cuatro dólares para esto y también tenía un cupón de de 4 en 18 para para el cuidado del cabello usé ese cupón también así que hoy aparte también se me aplicó un cupón de tres dólares que tenemos en el app de head and shoulder para este y también un cupón de dos dólares así que después de todo todos mis cupones mi balance bajó a 19 con 96 entonces aquí lo que hice fue este usar 19 dólares en extra book para no pagar mucho de mi bolsa usé los 19 los 19 en extra book me tocó pagar 96 centavos pagué 96 centavos más las taxas pero recibí cinco dólares por el por el head and shoulder recibí 10 dólares por el colgate así que me regresaron un total de 15 dólares pero con tan solo el head and shoulder que fueron 24 dólares y 8 dólares de l'oréal ya son más de 30 dólares así que ya ahí ya espero los tres dólares para el club de belleza me van a regresar tres dólares así que esta compra me quedó súper súper les voy a mostrar mi recibo que aquí está todos los productos que agarré me quedan sol del que no en sol del l'oréal colgate colgate están todos los cupones que se me aplicaron ahí están los del colgate de tres dólares están quedan sol de l'oréal se aplicaron todo todos mis cupones rol de 19 me tocó pagar 96 centavos así que recibí 10 dólares como les digo del colgate 5 del head and shoulder en total son 15 dólares lo que recibí pero también esté en unos en unos días espero que que me den el lo del beauty en total va a ser 18 dólares así que mi compra me quedó a un dólar con 96 centavos un dólar con 96 centavos por cuatro quedan sol de dos l'oréal y cuatro este colgates así que si divido los 1 96 por 10 productos entre de 10 productos cada producto me viene quedando a 19 centavos imagínense un super precio pagar 19 centavos por el que no son de la verdad que a mí se me hace súper 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 el precio miren les voy a demostrar ok para que vean cómo me quedo aquí está mío ahí están todos ahí están los 10 que recibí del colgate 5 del head and shoulder 3 campanas del beauty en total 18 dólares así que me viene quedando un dólar con 96 entre de 10 productos dividido entre de entre de 10 a 19 centavos que es un súper súper precio así que espero que tengan los mismos cupones amigas y puedan realizar estas ofertas porque la verdad se me hace un súper pues o miren les voy a mostrar los extravos que me regresaron miren aquí están los 10 dólares del colgate y aquí está el de 5 dólares que fue lo que me regresó así que esta compra la verdad me gustó porque estuvo muy muy bien esta compra bueno amigas este esta fue toda la oferta que realicé en la tienda de cv es tal vez regrese mañana tal vez que vaya porque hay más ofertas más que no pude realizar las todas porque no había productos pero tal vez vaya pero en caso de que vaya este yo les haré otro vídeo para para decirles a ver qué tal cómo me va ok bueno amigas las dejo nos vemos en un siguiente vídeo que tengan bonita tarde adiós